Hace falta que Andalucía vuelva a decir a toda España ya está bien, ya está bien, queremos derechos para todos, queremos salarios dignos, queremos pensiones dignas, queremos hospitales públicos, queremos un modelo productivo de desarrollo, no queremos ser una periferia de Europa, queremos ser punta de lanza. Aquí, en Andalucía, se está jugando el destino de España, que se lo recuerden a Casado, a Rivera y a Primo de Rivera, que vienen aquí a hablar de Cataluña, hablen de Andalucía, que aquí se juega el futuro. Hay una posibilidad de cambio que se ha abierto paso, pero necesita todavía más fuerza, está empezando. Es ese país del 15M, es ese país del movimiento feminista, el país de los ayuntamientos del cambio, el país que nos empujó para llegar a un acuerdo de presupuestos que un periódico de la derecha definía como el acuerdo más de izquierdas en toda la historia de la democracia española. ¿Habría sido posible el acuerdo de presupuestos que alcanzamos si la señora Díaz hubiera ganado las primarias del Partido Socialista? ¿O quizá ella hubiera preferido un acuerdo como el que hicieron con Ciudadanos, que subía el salario mínimo por 1%, respecto a nuestro acuerdo, que lo subía un 22%? ¡Necesitamos una Andalucía que vuelva a ser protagonista de la historia de España! ¡Necesitamos, frente a los profesionales del odio y del rencor, una Andalucía que sea portadora de un sentido de fraternidad! ¡Necesitamos, frente a los defensores de los privilegios, una Andalucía que haga de la bandera verde y blanca la bandera de la solidaridad y la justicia social! ¡Adelante Andalucía no es solo es el nombre de una coalición electoral! ¡Es una señal que marca un compromiso histórico en España para una España más justa, más solidaria, más fraterna! ¡Verde, blanca y verde! ¡Adelante Andalucía! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor!